Bien, llegamos a la parte final de la pirámide, el pico, la zona amarilla que contiene aquellos alimentos que son de consumo ocasional. Como ocasional nos referimos a aquellos alimentos que consumiremos solo una vez por semana. ¿Por qué? Porque estos alimentos nos aportan algún ingrediente en exceso que puede desequilibrar nuestra alimentación. Pero cuidado, no queremos decir que estén prohibidos, sino que son alimentos limitados. El consumo pasa de ser algo diario a ser un consumo moderado. Dentro de este grupo de alimentos encontramos, por ejemplo, los embutidos, las carnes rojas, los dulces, las bebidas azucaradas, los pasteles y las grasas como la mantequilla.